Amigos, vean qué belleza acaba de salir del horno, miren. El pastel de harina de almendras con zanahoria, uff, con muchas cosas, frutos secos, muy rico y con stevia, nada de azúcar. Vamos a partirle su rebanada, amiguitos, para que vean cómo quedó de rico. Con pura harina de almendras. Es de esta, miren, harina de almendras. Ya ustedes lo que le quieran poner encima, si quieren ponerle fruta, lo que gusten, ya le pueden poner a su gusto la decoración. Tiene muchos frutos secos. Miren nomás, qué delicia, amigos. Y luego con yogur, con yogur natural. Vean qué húmedo, qué riquísimo quedó. Miren, pues vamos a ver cómo se hace, amiguitos. Hola, amiguitos, ¿cómo están? Me han estado pidiendo que les haga un pastel integral. Y miren, aquí tenemos un kilo de harina de almendras. Miren, esto, de esto es de lo que vamos a hacer el pastel hoy y con stevia, con stevia líquida. Ahorita les voy a decir cuánto se ocupa. Vamos a hacer el de media plancha. Vamos a empezar entonces por batir 700 mililitros de huevo. Se baten solos. Vamos a empezar a batirlos, amigos. Amigos, ya que se batieron bien nuestros, que blanquearon nuestros huevos, ahora le vamos a poner 700 mililitros de aceite en forma de hilo. Así de a poquito en forma de hilo. Ahora vamos a poner la mitad. Vamos a poner una parte de la harina de almendras. Y le vamos a mover, a remover, nada más así, para que se vaya integrando el harina. Ahora le vamos a poner una taza y media de yogur natural que no tenga azúcar. Y le vamos a poner dos tazas de zanahoria rallada. Recuerden que el kilo de harina de almendra ya lleva las cuatro cucharadas de royal o polvo de hornear. Ahora vamos con lo que es el endulzante. Son 30 mililitros de stevia líquida. Es esta. Se tiene que medir así, en los vasitos. Ahí tiene los 30. Vamos a integrar bien esto. Amigos, queda riquísimo. Amigos, queda riquísimo. Ahora le vamos a poner una taza y media de frutos secos. Aquí lleva arándanos. Ustedes le pueden poner más si quieren. Lleva arándanos secos. Lleva nueces. Partidas y en mitades y enteras. Lleva almendra fileteada. Y ahora sí le vamos a seguir poniendo el harina. Ya saben que lleva sus cucharadas de royal, sus cuatro cucharadas de royal o polvo de hornear. Y ya saben que es para media plancha. Ahora lo vamos a poner en un molde del número 32 y lo vamos a llevar a hornear a 180 grados centígrados hasta que el palillo salga seco. Vamos a limpiarle lo de alrededor, amigos. Queda muy delicioso este pastel y muy sano. Muy rico y muy sano. Bien, hay que limpiarle bien a la orilla para que se integre bien toda la harina. Miren qué bonita queda la mezcla. Miren. Y sobre todo muy sana. Ya si ustedes le quieren poner otros frutos secos, le pueden poner. Pues lo vamos a llevar al molde, amigos. Ya está así. Ya está el horno precalentado. Lo vamos a poner a un molde de media plancha o de un kilo de harina que es de 32 centímetros de diámetro. O si es cuadrado, es de 30 por 30. A 180 grados hasta que el palillo salga seco, amigos. Miren, amigos, debe de estar bien engrasado y enharinado su molde de 32 centímetros de diámetro. Y ya por... Lo pueden hacer en uno de 30 también, pero este es el especial para la media plancha. Y se va a hornear a 180 grados centígrados, amigos. Hasta que esté del centro el palillo seco o el cuchillo. ¡Gracias!